¡Oh! 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 ¡Comenzó a atacar! ¡Comenzó a atacar, amigos! ¡No! ¡Dispararle! ¡Dispárenle! ¡Vamos! ¡Muele! ¡Hola! ¿Cómo están, aventureros? Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo video y en este video vamos a estar pues... ¡Uf! ¡Increíble! Un Freddy Gigante nos va a atacar, nos va a llegar a nuestra pues casita, va a estar pasando Y va a ser un desastre Pero vamos a tener que impedirlo Yo y los 4 fantásticos O sea, yo estoy en los 4 fantásticos Y vean la historia Vean el rol de play Porque está bastante genial Como es que pues Decidimos enfrentarnos a este Freddy gigante y lo vamos a vencer Con la ayuda de ustedes Así que dejen un like si quieren Pues que lo venzamos, que nos den su apoyo Dejen ese rico like mis aventureros Yo confío en ustedes Ustedes confíen en mi, dejenme su like Y yo los voy a vencer con la ayuda De los 4 fantásticos También comenten y suscríbanse si no lo están Porque vamos a comenzar ¡Woohoo! Ay amigos, que buena tarde, ¿no creen? En esta playa privada de nosotros, sí La verdad, sí Nos vino muy bien comprar esta casa, eh La verdad, no sé Me gusta que tenga como su mini playita ¡Uf! Muy buenos descansos después de hacer tantos videos, ¿no? Sí, eh Solo lo que falta Lo que he estado viendo que falta Es que no tenemos vecinos Y la verdad No, es verdad No, ya tiene como unos dos meses que no tenemos novia Algo está fallando Ah, es que Algo está extraño Hasta a veces me da miedo que sigamos así toda nuestra vida ¿Te imaginas? Seremos los solteros forever ¡Wow! ¡Oh! Sí ¡Uf! Como que hace mucho calor, ¿no creen? Me han iluminado, amigos, sí Pues estamos en la playita ¿Ve el sol dónde está? Nos estamos quemando ¡Oh! Me bronce ¿Alguien trajo bloqueador? Si no, ¿lo vamos a quemar? Creo que se quedó en la casa No estoy seguro ¡Ay, Dios! Nos vamos a quemar, amigos Y luego para dormir va a ser un desastre Pero la pregunta es ¿Cómo nos vamos a quemar si todos tenemos cubiertos con trajes y con chamarras? Es que Estamos en Sinaloa, compa ¡Arre! Mira, ya estoy bronceado, mira mi cara ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Ya se está empezando a broncear, ¿eh? Reba está muy blanco, como que le falta más tiempo Me falta, ¿no? Déjenme sentarme un poquito en esta, ¿no? Es que ¿saben por qué no nos estamos bronceando, amigos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos esto Cómo nos queremos broncear ¡Oh, cierto! ¡Oh, baby! Voy a ir a comer Voy a tomar mucha cera, amigos Sí, yo voy a ir a comer Si quieres venir a comer, ahí viene Sí, porque Yo creo que Pues sí, ¿no? Yo también tengo Como que me da un poco de hambre Yo voy a tomar algo pequeño Pues yo Yo no tengo hambre Pero no me quiero quedar aquí solito Así que bueno, vamos, vamos Y la verdad A mí me encanta la nueva casa, compañeros ¿Ustedes? A mí me gusta mucho Sí, oigan ¿Y nuestro perrito ¿A dónde se fue? Pues quién sabe Por ahí se va Luego le gusta andar de aventurero como Maya, ¿no? Maya, amarra a tu perro ¿Qué? ¿Por qué? Se anda de aventurero por ahí, perdido Se va, ¿ya ves? La costumbre del dueño Él es libre, yo lo hice libre Siempre lo apoyé a que él fuera un perro libre Y ya Yo me voy a comer una piernita, amigos No tengo Ah, no, es un pancito Un pancito Oh, es un panecito ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Es como frutas? No, ¿qué es? Como un calito, ¿no? Un ramen, ¿no? Un ramencito Es un rico ramen chulo Oh, qué rico Yo voy a tomar un poco de leche No hay galletas A ver, a ver, pon eso Hay zanahorias Hay zanahorias, Spirit Oh, aquí galletas Es para no engordar, ¿no? Oh 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 Maya, se trajo su platito, ¿eh? Sí, sí, sí Ay, perdón, Maya Oh, ¿por qué se pegan? Oh Oigan, y las galletas Yo puse unas galletas Ah, vaya Yo tengo un buen de cosas Ya no sé dónde ponerlas Toma en el piso Oh, pues ya no cabe nada Nuestra humilde acá es en el piso ¿En el piso? O sea, me pongo la botella ahí por si quieren Ahí un poquito de refresco, amigos Oh ¿Es de sandía? Este, no, es de limón, amigo Ah, no me gusta, amigo Lo siento No, es que solo había de limón, amigo Lo siento A ver, me voy a comer este rico ramen ¿A qué hacer? Am, am ¿A qué hacer, amigo? Sí Eh, no Está súper rico esto, ¿eh? ¿Alguien lo cocinó de ustedes o lo compraron? Eh, yo lo hice ¿Tú? ¿Qué? Por razón, me sabe un poco extraño a mí Oh Es que a mí El día que... Sí, no Esperen Voy a ir al baño, ¿eh? Esperen Ok Ok, amigo, ok Este, pues... Yo voy a servir un poco de refresco Yo quiero refresco Porque tengo sed Ese ramen me dio mucha sed Ahí está el vasito Aquí está el vasito Velo, velo, velo A ver, a ver, a ver Voy a hacer... Te sirvo un poco de... Ah, pero no te gusta el de limón, ¿verdad? No, no, no me gusta Mira, tú estás de naranja ¿No quieres de naranja? Ah, de naranja, sí De naranja, sí Todos los naranjas me gustan ¡Ah, amigos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vengan rápido, vengan rápido ¡Tenemos una emergencia! Voy, voy Ahí vamos Voy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que... La verdad no venía... No iba al baño Venía a jugar un poco Pero antes abrí mi Twitter Vean lo que está ahí Que Freddy Un Freddy gigante Está atacando Las ciudades ¿Ya destruyó dos? ¿Ya? Oye, pero esas ciudades Están cerca de aquí, ¿no? Sí, 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 sí Están en el pueblito Equizofrénico Oye, amigo ¿Y no es peligroso que Pues esté muy cerca Ese Freddy? ¿Qué tal si vienes acá? Yo creo que sí Bueno, lo que estuve leyendo Es que este Freddy Es muy agresivo Y le gusta devorar Las cosas Como las casas Todo lo que hayan construido Le gusta devorar No mata gente Pero devora todo A su paso Y solo mata a los niños O sea, la gente no A la gente grande A los viejitos Ni a los perros, no Solo quiere comer niños ¡Nosotros somos niños! ¡Ah! ¡No! ¡Qué miedo! ¿Qué tal si viene acá Estoy en nuestra casa? No, no quiero eso Sí, dicen que Miren, miren Dicen que también Es más poderoso Cuando es de noche Cuando es de noche Es cuando ha hecho Sus ataques de día Es, es Pues es agresivo igual Pero Se prepara para el anochecer Para llegar a atacar Por ciertas Ciertas ciudades Y eso es lo que Ya se está haciendo de noche No puede ser Sí, lo que vi Es que venía hacia acá Lo que vi es que venía hacia acá ¡Amigos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gato? Acá está ¿Dónde? No No me digas eso Vengan, vengan, vengan Venía a ver si ya iba a ser de noche Ahí está No No, no puedes ir Ahí está Es enorme Nos multiplica por mil la estatura ¡Ah! Está más alto que nuestra casa Como dos casas de nosotros De un bocado nos va a comer Estamos bien chiquititos, amigos Soy como del tamaño de uno de sus dientes No, qué miedo Me siento como un nugget ¡Ja, ja, ja! No, un nugget ¿Qué vamos a hacer, amigos? Somos la botana de Freddy ¿Qué vamos a hacer? Me desmayo No, Maya No, Maya, Maya, no Estás rotando Tranquilos Vamos a pensar Tenemos que poner los pantalones, amigos Y defender nuestro humilde hogar Tienes razón, Raybat No nos debemos calterar Somos niños, pero somos muy valientes Somos los cuatro fantásticos Y recuerden que nosotros estábamos preparados para esto Cuando estábamos imaginando un mundo de apocalipsis zombies ¿Recuerda que hicimos un sótano para cuando pasara eso? O sea, como se corren hacia Nevi Oh, es verdad Cierto, ya tenía mucho tiempo que ya ni me acordaba Sí, éramos antes muy divertidos y se nos ocurrían cosas muy épicas Pero no sé la verdad de dónde sacamos las armas Pero tenemos armas Creo que, si no recuerdo mal, creo que está atrás de nuestro sofá, ¿no? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Pues yo creo que hay que ponernos los pantalones y vamos, ¿no? Tenemos que defender nuestra casa Y así impedimos que vayan a matar más niños Sí, 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 sí Tenemos que defendernos de ese Freddy Lo bueno que se nos ocurrió eso de los zombies Y guardamos las armas Vamos directito a las armas Vamos, vamos Y parece que uno nos ve ¿Dónde escondiste el sótano, Spearir? Estaba, lo puse atrás del sofá Aquí, miren Aquí Oh Alguien la dejó abierta Oh Vamos, vamos, vamos Ay, ¿por qué me cierras, Rival? Perdón Lo siento, amigo Oh, aquí está mi caja que hice hace dos años Oh, mi caja Sí, tenemos bastante dinero aún Oh A ver Aquí voy a tomar mis cosas Oh La armadura Amigos, ¿saben lo que estoy pensando? Es de que los aventureros, los gatosaurios y los reivaxianos Nos deben quedar esa energía, esa rica energía con sus likes para que así lo podamos matar fácil ¿No creen? Sí, amigos Sí, así nos dan como que fuerzas, ¿no? Para, y valentía para, para matar a ese Freddy Y conmigo Oigan, no, miran Oye, Maya ¿Qué te pasó? Eres un cyborg Creo que te queda, te queda un poco grande la, la, el traje, amigo Sí, es que este es especial, este traje se lo quité a mi papá Pero no le, no le vayan a decir Me lo, me lo dejó Solo que es de tanque, yo lo voy a tanquear un poco Solo que te lo voy a como movimiento Vamos, vamos Uf, amigos, estoy un poco nervioso, pero nosotros podemos Este traje de mi papá, no sé cómo se movía con él ¿Para dónde es, amigos? ¿Para acá? Es para adultos, para acá Sí, sí Va, vaya el tanque, vaya el tanque Vamos, vaya Ahí está el Freddy Lo, lo principal que debemos de hacer, amigos Es, pues, ver qué tan agresivo es, ¿no? A lo mejor ya es pasivo Aunque no lo creo, ¿verdad? Porque es... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Mi pierna! ¡Mi pierna! ¿Qué pasó? Amigo ¿Por qué me disparas? No, fue, fue alguien de allá Yo no fui yo ¿Un faldo tirador? ¡Oh! Vamos con Maya, vamos con Maya, vamos con Maya Vamos, vamos, vamos Yo tengo esto para defender la casa Pero la verdad es que Con Maya el tanque Yo, yo siento que sí va a ser más fácil Sí, ¿no? ¡Uh! Es que es enorme, es enorme Aquí estoy, ya estoy Pero... Amigos, estoy justo enfrente de él ¡Oh! Yo estoy aquí atrás cubriéndote, Maya Igual, igual, te cobro, te cobro, te cobro A ver A ver, vamos No hace nada No No hace nada Es pasivo ¿Es amigo? Sí ¿Es amigo no va a ir? ¡Oh! ¡Y sus unidos! ¡Y sus unidos! ¡Oh! ¡Oh! No nos ha visto Está volteado No nos ve A ver ¡Oh! 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 Comenzó a atacar Comenzó a atacar ¡Oh! ¿Sí? ¡Dispárenle! ¡Dispárenle! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Alto! ¡Alto! ¡Que se nos va! ¡Está arriba de los árboles! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Con cautela! ¡Con cautela, amigos! ¡Vaya, ten cuidado, amigo! ¡Oh! ¡Me pegó, me pegó! ¿Te pegó? ¡Oh! ¡Ten cuidado! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Me pegó a mí igual! ¿Dónde está? ¡Me pegó a mí igual! ¡Acá está! ¡Está del lado de la casa! ¡Va para la casa! ¡Oh! ¡Va para la casa! ¡No! ¡Vean, vean, vean! ¡Sabe que le estamos disparando! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Estoy recargando! ¡No tengo munición! ¡Deténgalo! 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 ¡Que no vaya a la casa! ¡Se la va a comer! ¡La va a destruir! ¡La va a destruir! ¡Dispárenle! ¡Le estoy disparando! ¡Aléjenlo de la casa! ¡Aléjenlo! ¡Aléjenlo! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Lo vencieron! ¡Lo vencimos! ¡Sí, sí! ¡Allá quedó su cuerpo! ¡Oh! 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 ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Lo vencimos! ¡Lo vencimos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El equipo de los cuatro fantásticos lo ha logrado! ¡Sí! ¡Nostro tanque! Somos como superhéroes, ¿no? Así ya salvamos a mucha gente Que tal vez iba a ser atacada por el Freddy ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uf! ¡Dios! ¡Qué miedo, eh! La verdad me puse muy nervioso Que hasta mis manos me sudaron Yo me puse nervioso Que no le podía apuntar bien ¡Sí, eh! Fue bastante terrorífico Porque, o sea, son titanes Nosotros tuvimos que pelear Pues, como es debido Desde nuestra estatura Y no teníamos como que la estatura de él Pero lo bueno, amigos Que fuimos muy buenos Nos reunimos E hicimos estrategias Que jamás creímos Que podíamos hacer, ¿no? Y también fue Fue gracias a sus likes, amigo Como dejaron sus likes ¡Fuerza! Sí, con sus likes nos dejaron fuerza Nos animaron los aventureros Reggavelcienos Gatosaurios Y... Spirit 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 ¿Cianos? Spirit Sí, 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 amigos Yo tengo un poquito de frío Vámonos a la casa ¿Dónde es nuestra casita? Acá, para acá A la izquierda A la izquierda No hay que dejar que Gato salga solo Porque se nos va a perder Se nos pierde Oigan, amigos Dejen voy al baño, ¿ok? Sí, sí, sí Pero no te pongas a jugar otra vez, ¿eh? Mientras hagan un té Mientras hagan un té A ver, a ver ¿Quién dejó este rico cerdito acá afuera, amigos? Seguramente Maya Como se le fue su lobito Su perrito Ha de estar dándole de comer Para que regrese Para que te quede Oigan, ¿y nos da una tetera? Oh Eh, creo que la lavé, amigo Pero no sé dónde la dejé Oh Vaya ¡Ah! ¡Amigos! ¡Vengan! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acabo de leer otra noticia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mangle Foxy Todos, todos los animatrónicos Y más Como Godzilla King Kong Todos están espartecidos por el mundo Oh Y un Bonnie se acerca para acá ¡No! ¿Habrá venido a ayudar a Freddy? Como Freddy Amigos Freddy deberá de venir ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué hacemos? Yo digo que nuestros aventureros Gatosaurios Rebatsianos Spierersianos Todos nos dejen sus likes Porque vamos a tener que enfrentarnos Si llegamos a muchos likes Sale el próximo episodio De cómo nos enfrentamos a ellos ¡Wow! ¡Oh! Sí, 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 sí Yo lo único que estoy pensando Es de que Maya siempre va al baño Y siempre se viene a su PC Sí, ya Como que ¿Qué nos mientes, Maya? Es que Quiero tener más ítems En Sissigo que ustedes ¡Ah! Oye, en vez de que todos tengamos lo mismo ¡Mal amigo! Pues qué nervios, qué nervios De que vienen los animatrónicos Yo mejor me he dormido, amigos Entonces el siguiente es ¿Quién es? Sin miedo No, es el de Maya Maya, me dormí en tu cama Lo siento Lo siento, adiós, Spierer Buenas noches Adiós 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 No, es el de Maya No, es el de Maya